Y es una historia que llegó a su fin, después de algo sin par y sin par, yo tuve que marcharme en solitario. Cada 14 de abril será recordado el cantante de música veinata Martín Elías Díaz, fecha en la cual se produjo su deceso luego que sufriera un aparatoso accidente de tránsito en la vía que de Tolú conduce a Sanofre, Sucre. Hoy después de tres años de su muerte, sus seguidores, familiares y folcloristas traen a la mente los recuerdos más significativos de este joven promesa del vallenato, hijo del cacique de la Junta de Ómedes Díaz, también fallecido. Su primogénito Martín Elías Jr. le hizo una carta a su padre y narra paso a paso lo que ha sido de su vida desde su partida y los logros que ha obtenido apoyado de la mano de su madre Claudia Barón. Papá, esta es una carta que te hago hoy que cumples tres años en el cielo. Quiero decirte que te amo, que todos los días pienso en ti, ya que recuerdo todos los momentos que pasamos. Esas risas, los abrazos, los consejos que me dabas. Este año han pasado muchas cosas. Me mudé a Medellín para jugar fútbol, como tú querías y me apoyabas. Me dijiste que te gustaba mucho el fútbol y que cuando niño quería ser futbolista profesional. Pero se te dieron las cosas a medida que creciste por el canto y lo haces muy bien. Gracias por siempre apoyarme en el fútbol, en el estudio y cuando estaba contigo. Nadie te quitará el puesto que tienes en mi vida. Siempre vas a ser mi ejemplo. Gracias por estar nueve años presente en mi vida, en los que siempre estuviste pendiente de mí. Me amaste como yo te amo, eres mi superhéroe. Y ya he crecido y quisiera que estuvieras conmigo. A esta edad ya me doy cuenta que todo lo que me dices y me decías es verdad. En enero estuve compartiendo con mis tíos. La pasé muy bien en Cartagena. Porque cada vez que estoy con mami patria, que yo le digo la morenaza de mi corazón. Y con todos mis tíos siento que estoy más cerca de ti. Cuando estuve con ellos, la pasé muy bien en Cartagena. Nos metimos a la piscina y pude ver cómo le cantaban el cumpleaños a la morenaza de mi corazón. También te doy gracias por darme una hermanita que amo con todo mi corazón. Y que me comprometo a cuidarla. Te extraño demasiado. Quisiera que estuvieras conmigo para contarte todo lo que ha pasado. Para que cantáramos juntos y para darte un beso y un abrazo. Tenías algo diferente a los demás. Que te hacía el mejor hijo, el mejor papá y el mejor hermano. Me acuerdo cuando iba al valle, que siempre jugábamos en la finca. Y siempre me dedicabas tiempo. Que te quedó completamente guardado en mi corazón. Cuando jugábamos en el play, que si te metía a gol, totó o yo, nos mandabas al cuarto. O cuando jugábamos en las cuatrimotos. Siempre estos recuerdos estarán en mi mente. Voy a pasar diciembre en Valledupar con toda tu familia. Así recuerdo más tu historia y la de mi abuelo. Y ten en cuenta que mis hijos van a saber de lo bueno que fue su abuelo. Te amo y siempre vas a ser el mejor. Gracias por todos los tiempos compartidos y siempre vas a ser el mejor papá del mundo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.